Hola, bienvenidos a FAKTJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de hombres vestidos de mujer haciendo caras graciosas La palabra kabuki se conforma por tres kanjis Ka, que significa cantar, Bu, que significa bailar y Ki, que significa habilidad, por lo que podemos traducirlo como la habilidad de cantar y bailar El kabuki sin duda es la tradición teatral más famosa en todo el mundo, sus orígenes son de inicios del siglo XVII, de 1603 para ser más exactos Itsumo no Okuni es la madre del teatro kabuki, ella era un amico, quiere decir una sirviente de un templo shintoista Ella junto a sus compañeras de templo inició una compañía de danza dramática, en la cual se burlaban de los nuevos cristianos y hacían comedia picante con escenas subidas de tono Esto escandalizó mucho al gobierno de los shogunes Tokugawa, porque además de eso, también muchas de las actrices estaban disponibles para la prostitución Por lo que muchos escribían la palabra kabuki con otro kanji con la lectura Ki, el cual significaba prostitución En 1629 ya no se toleró más esta práctica, por lo que se prohibió que las mujeres hicieran kabuki Y fueron reemplazadas por jóvenes hermosos andróginos que hacían papeles de hombre y mujer Las cuales también se prostituían, tanto con hombres como con mujeres Es así como veríamos nuevamente otra prohibición ahora en 1652, donde quedarían expulsados los hombres jóvenes del teatro kabuki Y desde ese momento comenzaría lo más famoso de este teatro Hombres maduros vestidos de mujer A partir de este momento veríamos cómo se desarrollan los tres estilos de actuación kabuki El Aragoto, que son los papeles de hombre rudo con voz grave El Wagoto, personajes secundarios que por lo regular son hombres cómicos que sirven como un alivio Y el más famoso de todos, el Onagata o Oyama Que son los hombres vestidos como mujer que interpretan papeles de mujer Igualmente aquí veríamos el desarrollo de dos características primordiales de la actuación kabuki El uso de maquillaje como si fuera una máscara, que nos recuerda a Honda de Street Fighter Y la posición me, que también me recuerda a un ataque de Honda Este tipo de teatro sería muy bien recibido por el público en general Y a pesar de los cambios sociales y políticos, siempre estaría ahí Y llegaría a su punto máximo en la era Meiji Cuando el mismísimo emperador pediría que en su palacio de Tokio se hiciera una obra de teatro kabuki Desgraciadamente, el teatro kabuki tendría su época de escurentismo Ya que llegaría la fuerza más devastadora del mundo El Tío Sam Durante la segunda guerra mundial, se perdieron la gran mayoría de los teatros kabuki Debido a los bombardeos de los aviones estadounidenses Y posteriormente, durante la ocupación de este ejército, se prohibiría el kabuki Ya que a los grandes y rudos soldados americanos, les daba miedo ver a hombres vestidos de mujer A pesar de que la ocupación estadounidense en Japón terminó en 1954 No sería hasta 1974 que volveríamos a ver a estos actores en escena Actualmente, existen tres tipos de historia kabuki Los yudaimono, que son historias épicas de la historia o incluso la prehistoria de Japón El sewa mono, que nos habla sobre la vida diaria Y el shōsagoto, que se concentra en la danza y la música Las piezas musicales, a base de percusiones, son el sello del kabuki Y permiten crear el hanamichi No, ese hanamichi no Habló de las entradas y salidas épicas de la obra de teatro Otro elemento muy importante del kabuki, es el uso de kuroko Los kuroko, son hombres vestidos completamente de negro Que se disfrazan con el escenario del fondo Ellos se encargan de armar cada escena Ellos actualmente son muy utilizados en otras artes Igualmente del teatro, como de la comedia contemporánea El kabuki continúa como un entretenimiento vigente Tanto así, que sus actores siguen siendo contratados para hacer tanto teatro normal como cine Y en el año 2008, fue reconocido como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO Por lo cual, todavía tendremos kabuki para rato Eso ha sido todo por hoy, ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que compartir? Tú escríbenos en los comentarios Si te gustó este video, regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido y no olvides compartirlo Nos vemos en el siguiente Fact Japan Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla Y abajo en la caja de descripción ¡Mátale! ¿Se burlaban de los cristianos? Sí, de hecho hay un... De seguro cuando la googles Vas a encontrar que es un uquillo de ella con un chingo de este... De... Escapularios? Rosarios? No sé La cosa es que sí... No sé Corquillas cristianas Corquillas cristianas Entonces me imagino que... Que es parte de una escena de... El cristiano llegando O sea, ¿por qué no querían...? Ah, Dios ¿Creían que iban a resolver esto poniendo hombres maduros? ¿O sea que querían quitar el sexo de ahí? Pues yo creo Porque a partir de ahí ya no hubo prostitución ¿Tú crees? Yo creo Tantiquiera es lo que dicen los libros Así fue de... Ya al demonio Ya caguen lo que quieran ¿Aquí en México ha habido eventos de Kabuki? No, nunca he visto eso Tantiquiera es lo que llevamos de... De ese stage No, nunca ha habido teatro Kabuki Ha habido teatro No Y es más desconocido ¿Por qué? Sí, o sea, hemos visto No Hemos visto Butó Hasta hemos visto el de las marionetas Este... Honra Pero no, Kabuki nunca... A lo mejor es más cotizado, ¿no? Fíjate que me gustaría Ir a ver una obra Kabuki Pero hay dos pedos Uno Es caro Ajá O sea, sí, me cuesta... Un boleto me cuesta como dos mil pesos, creo Ajá, mamá Y la segunda Literalmente no hay asientos La gente ve el teatro en Seiza Ah, uh... Sí, no aguantaría una obra Tendría que comer como dos kilos de plata No quieren dejar de vestirse de mujer Están haciéndome dudar de mi sexualidad ¿Por qué? Liar Explускаo În